hola hola que paisa volvemos con final fantasy 8 vale lo dejamos no aquí sino en el puente vale pero fui al dormitorio a guardar y ahora estoy aquí en la zona de entrenamiento vale porque lo que he hecho ha sido entrenar un poco para subir un poco de nivel porque porque lo que vamos a hacer ahora es conseguir algunas magias vale entonces bueno conseguido de rubí he conseguido enlaces de defensa estado valienta ventaja entera y luego de leviatán he conseguido magia de apoyo vale entonces bueno ya que lo hemos conseguido voy bueno me he puesto para aprender de revivir me he puesto he conseguido de frente y me he puesto de defensa estado por dos eso y de libertad me he puesto en la cpm vale entonces ha conseguido magia de apoyo vamos a ver qué magia podemos conseguir con lo que tenemos es no tengo cien cien y cien o sea que nada coraza tengo escudo tengo es también anti magia tengo cien tengo cien ya que falta uno probar ahora bueno ahora es una imagen muy buena vale muy útil pero tampoco para conseguir unas cuantas no merece la pena vamos a conseguir cuanta 25 30 no merece la pena vale así que nada y bueno de momento nada de momento nada así que bueno lo que vamos a hacer vale he subido un poco de nivel porque vamos a conseguir unas cuantas magia para tres en concreto pero lo que pasa que no se ponen extraños de los enemigos si esto no tiene un nivel de 30 o más vale entonces por eso es un poco nivel aunque la media me salía 34 con algo en de 4,6 me parece vale pero ahora sí he probado antes de ponerme a grabar y no me salía no me salía con el nivel suficiente el enemigo vale así que nada soy un poder por eso vamos a conseguir la primera magia fusión vale que ésta se consigue aquí en la zona de helada vale a ver si nos sale no tiene que servir que y la vale con un nivel de 30 o más ahí está vale y vamos a comprobar si tiene 30 o más tiene 46 vale perfecto de sobra vamos a quitar uno de en medio para que no nos tope vale fusión fusión y fusión fusión es una magia muy buena vale que para la para el láser de resistencia vale y viene muy muy bien una de las mejores si no si no la mejora la verdad también se puede conseguir debunk vale lo que pasa que debunk a la vez que se les trae aumenta de tamaño y luego lo que hace es explotar al tercero cuarto en el tercero cuarto tercera o cuarta acción vale así que no como que no la verdad dejo contra gaila a ver cuál tiene es el también y no a la que falta no una vale muy bien sí sí marcel para no quitamos el medio pero vamos a hoy para no subir más de nivel aunque ya bueno para que tenemos 300 y he conseguido le vea tan en la cpm vamos a ponerle ataque elemental que no me gusta y la de maya Vale, lo lleva a hacer me parece, ¿no? De verdad, sí. ¿Qué es lo que he aprendido? Un enlace en lo que he aprendido, ¿no? Ah, bueno, sí, pero hemos conseguido fusión. A ver si en alguna... No, de momento no. De momento no. Y aquí tampoco deja, y aquí tampoco, claro. Bueno, pues nada. Es que no quería hacerlo automático porque ahora solo me la ha puesto aquí y quiero dejarla aquí para cubrirme de estados, la verdad. Vale, fusión se ha puesto ahí, en resistencia, y aquí también sube un montón. Bueno, 154. Está muy, muy bien, la verdad. Vamos a curar a Rinoa. Debería conseguir cura más, más, ¿eh? Vale, hemos conseguido fusión. Ahora vamos a conseguir Fulgor y Meteor. Vale, estas dos magias se consiguen del enemigo Gran Dragón. Ah, bueno, no, por abajo, más rápido. De enemigo Gran Dragón. Lo que pasa con este enemigo, ¿vale? Que es un poco fuerte, tipo arqueosario, ¿vale? Y aparte no sale muchas veces, pero bueno. Ah, es verdad, está cortado. Tenemos que cruzar por aquí, si no, no vamos a poder bajar. Vale, por aquí. Ahora hay que llegar a unos bosques. Vale, que están por aquí, mi tío. A ver si veo una casa, hay una casa por aquí. Vale, en este bosque no sale, ¿vale? O si sale, tarda muchísimo en salir. Vale, hay que buscar una casa. A ver si la veo que estaba por aquí. Por esta zona, ¿de dónde está? Ahí está. Vale, ahí va a ir a la casa. Vale, pues aquí, en estos bosques sale. Y lo mismo, ¿vale? Tiene que tener un nivel de 30 o más. El Gran Dragón, ¿vale? Y lo que he dicho, la magia de Meteor y Fulgor. Vale, que son dos magias también muy, muy potentes. Y aumenta bastante los puntos de parámetros. A ver si no sale prontito. Mira, ahí está. Vale. Vale, vamos a conseguir primero Fulgor. Fulgor. 3, 6, 9. Bueno, aquí nos hace Meteor. Aquí tenemos un poco de cuidado, ¿vale? Porque ahora, como te he metido un nivel altillo, porque yo subí el nivel, ¿vale? Pues igual nos daña un poco. Pero bueno. 8, 8, 9, vale, vale. Perfecto. Es como una magia más fuerte, cuesta más de extraer. A pesar de que tengamos el PM altillo, ¿vale? Pero ya no es siempre nuevo. Uh, ju, 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 ju. Eso no me lo esperaba yo. Eso no me lo esperaba yo. El alito, claro. No me acordaba para nada. ¿Lo mata? No. Uf, pues sí. Vale, vamos a revivir a Rinoa. Ahora al perro. Venga, vale. 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 Vamos a curar. Perfecto. Alito, otra vez. 1500, es que... Tiene tela, ¿eh? Venga. 9, 9, 6. 7, 9, 7. Meteo ahora. Me tengo que curar, porque como me lanzo otra vez el alito, a dos mínimo me los mata. Un gol, un gol. Me voy a curar. No me arriesgo, ¿no? No me arriesgo, ¿no? No me arriesgo. Ahí está, Ángelo. Como siempre. Vale, vale. Y vale. Venga. ¡Menos mal... ¡Hazgo! ¡Hazgo! ¡Uf! ¡Menos mal. Bueno, ya que estoy, me voy a curar. Bueno, bien. Así me lo ha dejado chungo a dos de ellos, ¿eh? Bueno, así me lo ha dejado chungo. ¿Otra vez? Pues nada, pues otra vez. Voy a tener que ponerme a traer el curamar más, porque me estoy quedando así. ¿Otra vez? Vamos a ver. Para este sí, este no. ¿Y esta? ¿Quién puede seguir traiendo? Es que si no lo acabo. Ya bajan cinco, me gusta. Ya tiene que quedar poco. Ya tiene que quedar poco. Venga. Uff, aguanta Rino, menos mal. Es cual, extraer... Ah, vale. Pues ahora Meteor. ¿Qué es lo que nos falta? Vamos a seguir extrayendo fulgor y con Squall Meteor. Venga. Venga. Ocho... Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado como dije, porque el hálito... ...no puede jugar muy malas pasadas. Vale, he visto un 4 por ahí, digo yo. Ah, ojo, ya he acabado de estar en el juego, pero no, no, no. Vale, me voy a curar, porque si no... Estoy curando con Rinoa. Vale, uno, fuera, venga, perfecto. Ojo, quedará mucho. Vale, ese ahorita me he acabado con Fugor. Otra vez, Alito. Fugor, Meteor. Meteor. Y Fugor, Venga. Otra vez, tío. ¿En serio? 248, bueno. Vale, uno curado. Alito otra vez, tío. Cura. Revive. Cura. Me voy a curar, porque si no, al siguiente. Fugor, ya está, venga, ahora Meteor. Vale. Meteor. Venga, 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 venga. Antes de que haga otro regalito. Vamos, vamos. Uno, nueve. Vale, estoy acabado. Quien ha acabado, es Fugor, ¿no? Meteor, Fugor. Tengo Espejo también. Tiro Magma tampoco es una cosa muy interesante. Así que nada, vale, sigo extrayendo. Extraigo. Extraigo. Vale, voy a seguir curando con Fugor. Porque si no, en cuanto me haga el hito, fuera. Vale, y tampoco queda. Así que... Elementa con uno recubrando, con los otros, pues, está bien. Extrae. Vale. Vale. Venga, 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 venga. 5 y 7. Todavía... Todavía no tienen 100. ¡Op! Voy a curar a Rinoa. ¿Otra vez? Ah, sí, sí, otra vez, sí. Venga, jugar al mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si tengo suerte y acabo allá. A ver si tengo suerte y acabo ya. Vamos a extraer con esta. Ah, listo. ¡Vaya! ¡No, vea! ¡Venga! Curamos más el... Curamos más el extraer, ella, extraer. ¿Y cuándo voy curando? Es que si no lo acabo, tío. Venga, 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 venga. Cura Rinoa, extrae, extrae. Venga. 4.200. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Lo voy a seguir curando ahora. Vale. Extrae, extrae... Ahora, ahora, ahora voy a curar a Rinoa. Otra vez, ahorita. A ver. Curamos más, más, Rinoa, extrae, extrae. Otro vez, pues, Cell fuera. Cell fuera. Extrae. Vale. Curamos más Cell. Y la Cell también ha acabado. Vale. Pues, curamos más a Rinoa. Y que no extrae. Una, vale. Esta, vale. A este. Ah, listo. Sí. Vale, pues, Cell. Y esta que extrae. Vale. Vamos Ángelo, tú puedes. Anda, que no tiene que atacar a veces para que lo pueda matar. Vale, este nada. Esta extrae. Ah, vale, ya está. Le tengo 100 de todo. Vale, pues nada, pues fuera. Fuera, 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 fuera. He terminado, he terminado. He terminado. Vale. Vale, un segundito, ¿vale? Vale, ya. Perdona. Es que tiene que hacer un cortecillo. A ver, me he dado cuenta, vale, que ese no tiene resistencia. Vale, entonces, antes de ponerme a... Con los enlaces, ¿vale? Voy a redistribuir los jefes, porque si no... Como que no tienen todos los... Todos los enlaces activados, ¿vale? Así que prefiero... Objetos extrae, ¿vale? Resistencia, bit. Y bit. Bueno, aunque 9000 ya es demasiado. Vale. Excelera, texas, chivas y leviatán, ¿vale? Fuerza, magia, objeto, extraer, fuerza... Es decir, yo te prefiero... Bueno, sí, venga. Vale, ya está lo que sobra. Vale. Y... EPM, EPM y bit, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora aquí... Me voy a poner aquí dolor. Y aquí me voy a poner... Bueno, me da igual, hay que sea que suba más. A ver, así mismo. Tornado. Vale. Y este igual, me quito este. Ah, mierda. Ahora pierdo un... El ACF se ha estado, pero bueno. Da igual. Bueno. Eh... Vemos que ha subido bastante la bit, ¿vale? 5.000 a 8.000 casi. Excel tenía 4.600 o así, a 5.000. Y luego tenía 4.300 más o menos a 5.000. Y también ha subido, como no, la fuerza, ¿vale? 105, 203 y 139. Vale, con... Con meteo y furgos. Ve que ahí están las dos enlazadas. A bit y fuerza. Bit y fuerza. Y bit y fuerza. ¿Vale? Así que vamos a curarnos. Vale. Entregar todas. Entregar todas. Aquí, magia de vida. Vamos a darle... Cura más más. A este. Aquí con roca mágica. Mismamente. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a seguir el juego. Vamos a seguir el juego. ¿Dónde está... El jardín? Allí. Vale. Bueno, ahora tenemos que ir a Valán. Vale, porque allí está el ejército de Galvadia. Vale. Importante. Tenemos que llevar a Cel en el equipo. Vale. Si no, no podemos seguir. Vale. Así que, bueno, en mi caso, como ya lo tengo... Yo tengo con mi equipo, no hay problema. Bueno, hemos conseguido fusión, meteo y fulgor. Más adelante conseguiremos alguna otra magia más, ¿vale? Pero ya quedan poquitas para conseguir. Estas son mayormente adicionales porque ya tenemos los enlaces bastante fuertes. Pero bueno, nunca vienen... Nunca vienen mal. Ah, por aquí no se puede. Por allí. Nunca vienen mal. Vale. A ver si hay una orilla por aquí. Podemos... Ahí está. Podemos subir. Vale, perfecto. Vamos ahora para Valán. Ahora sí. Ahí está. ¿Veis que está ahí el jardín de Galvadia? Pues resulta que está aquí en Valán, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a guardar el juego antes. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a entrar adentro. ¿Qué porra se está pasando aquí? ¿Qué porra se está pasando aquí? Mayormente no. A ver, vamos a hablar con el soldado. Esta ciudad está bajo control de la bruja Elea. Mientras estemos aquí, la ciudad permanecerá sitiada. Permanecerá sitiada. Solo será por algunos días. Cuando ya hemos intimidado esta intempestación por la ciudad, no ocuparemos de vosotros. Esperad aquí y no busquéis problema. Sí, hombre. Vamos a estar aquí esperando. Que no, que no, que no. Ostras, ¿qué pasa adentro? No dejadnos. Vamos a salir y volver a entrar. Vale, a ver, ahora... ¿Qué tipo es más sospechoso? ¿Vas a durmear? ¿Qué hace la gente de Tegavadi en una ciudad como esta? ¿Y vosotros qué? ¿Vivís aquí? Sí, somos de aquí. Por lo menos no tenéis que dejar entrar o vivir tanto de la ciudad. La ciudad está sitiada. Eso quiere decir que no se puede entrar ni salir. ¿Lo entiendes? O te lo repito. ¿Qué? ¿Te crees que soy tonto? ¿Os habéis convencido? Nos ha dicho que la ciudad está sitiada. Entonces tampoco se puede entrar en información, ¿no? Lástima, tenemos información sobre Leone. ¿Qué? Un momento. Decidme todo lo que sabéis. ¿La conocéis? Más o menos, pero para estar seguros tenemos que confirmar la cosa en la ciudad. Bueno, ahí está un poco sospechando. Si te descubrirás algo, voy a hablar con el comandante. Se lo haja en el hotel. Os recompensará. Muy bien. Vale, ahora tenemos que ir. Bueno, vamos quedando con Ser Escuad. Vamos a coger a Selfie. Que es mi preferida, a pesar de que tiene más nivel. Pero bueno, da igual. Vamos a ir al hotel. Vale, y hablar con un hombre que hay aquí. Con este hombre de aquí. ¿Sabes que la oficina recompensa para quien tenga información sobre Leone? Cualquier tipo de información le va bien. Son bastante generosos, ¿no? Bueno, ve esta mujer que nos dice. Ser, la ha vuelto justo a tiempo. Tienes que hacer algo con estos soldados. Se pasan por la ciudad como si les perteneciera. Si Medir viviera, estoy seguro de que les daría una buena lección. Vale. Pues vamos ahora al puerto. Esta parte del juego es un poco con fusillo, por lo menos para mí. Vale. En cuanto a dónde que ir, qué lo que hay que hacer, etc. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar con este soldado. Esta ciudad es aburridísima. No hay vale, no se puede jugar las cartas, nada de nada. He intentado dedicar con una chica de por aquí. Y el comandante casi le mata con la mirada. Bueno, a ver, ¿qué dice? Me he dicho que utilice a este chucho para encontrar leones. Pero si entré nada de ellas, ¿cómo voy a hacer algo? ¿Cómo voy a hacer que le siga el rastro? Hombre, pues sí. La verdad es que tiene razón, ¿no? A ver, bueno, el perro ahora no dice nada, ¿no? Me he dicho que utiliza este chucho para encontrar leones, nada, nada. Vale. A ver, pues sí. Vale, sin nada. Vale, pues vamos ahora en el que sí, que sí. Vamos ahora con la casa de Excel. Vale, tenemos que hablar con la madre de Excel ahora. Que nos va a aportar un poco de luz al tema, un poco de información. Hola, mamá. ¿Eh? ¿No está? Que sí, que sí está. Está aquí, está aquí. Ahí está el mensaje. Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿estás bien? Confirmación, una preguntación. No, preguntación, sí, pregunta. Cer, ¿cómo te lo has agregado para entrar en la ciudad? Utilizamos materia gris. Ha sido chupado. Le hemos dicho que teníamos información sobre leones y nos han dejado entrar sin verificar nada. Qué bien, estaba preocupado por si había dado una paliza a alguno de los soldados. Los soldados nos han amenazado con comer a la ciudad si les causamos problemas. Son órdenes de la bruja. ¿La bruja de él? ¿Está aquí? Bueno, he visto a una mujer con el ejercito de Galvadia. Tenía el pelo gris y un parche en un ojo. Es viento, o sea que están aquí. Déjalo en mis manos, yo me encargo de echar a esos payasos. A lo mejor Seyfried también está por aquí. Bueno, eso piensa Skull. Vale. Pues vamos ahora a la casa de aquí al lado, ¿vale? A la casa de los vecinos de Skull. Esta de aquí. Y aquí está... Hay un niño, ¿no? Bueno, una niña. Papá, mamá aún no han vuelto. No me gusta eso. Esto. Yo no puedo más, no puedo más. Bueno. A ver, como sus padres no están, le estoy preparando las cosas para que se quede en casa de los vecinos de al lado. Temo lo que le pueda pasar a Valhant. Seguro que ni a la bruja ni a los de Galvadia les importa en absoluto nuestra ciudad. Pues seguramente no. Una pena, ¿vale? Una pena. Vale, ahora... Ahora hay que ir otra vez a la casa ese, ¿me parece? Me parece. Vamos a ver. A ver. No era con este niño, ¿qué? Sé, tenía muchas ganas de verte. Estoy practicando un nuevo golpe especial para momentos difíciles. Allá voy. La patada es súper califragilístico espialidosa. Menudo patada. A ver. Van y de besos. Quieto. Te he dicho mil veces que tienes que estar quieto en casa de otra gente. Bueno. Tranquila, en metas especiales. Se va a utilizar en ocasiones especiales. Bueno, y me veo cómo están las cosas ahí afuera. Ah, vale, vale, vale. Con este niño viene con el que había que hablar. Bueno, me voy a deshacer buscar un poquillo. Me preocupa mi hijo, ¿estará bien? Pues se acaba de ir. Si voy a mi hijo, traerlo a casa, por favor. Aunque tengas que tirarle de la oreja. Vale, muy bien. Y ahora... No sé si hay que ir a la casa de al lado. Ahora es cuando voy a ir, ¿no? Me parece. No sé. A ver, vamos a ver otro con ellos. No me gusta de esto y no de... Vale. Uno de antes. No te puedo, porque voy a ir enseguida. Fíjate si hasta se la ha vuelto. Tranquila. Pronto estarán aquí otra vez. Bueno. Me veo un gato ahí. Acostado. Un gato acostado. Vale, ahora hay que hablar con la madre de ese, me parece, ¿no? Vamos a ver. Dicen que dejarán en el sitio... Dejarán en el sitio dentro de un par de días. Pero dudo que sea verdad. Todo está muy nervioso. O sea, la gente de aquí, los soldados. Vale. Bueno, este mismo de antes. Vale. A ver. Pues creo que hay que volver otra vez al puerto, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente. A ver, por aquí nada, ¿no? No, bueno, ya que estoy aquí voy a comprar con la de Ferry. Ya que estoy aquí, que he utilizado unas cuantas. Bueno, tengo que tirar de sobra, así que... ¿Qué más podría comprar que me haciera falta? Nada más, ¿no? Vale. Pues no sé, vamos a volver al puerto a ver qué habla con el soldado y el perro. Es que no me acuerdo exactamente qué es lo que había que hacer. Nunca me acuerdo, de verdad. Me lo he pasado un montón de veces y nunca me acuerdo de esta zona, de esta parte. A ver el perro. Nada, lo mismo de antes, tatatatata, vale. Pues... Pues, 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 pues. Vamos a ver. A lo mejor hay que mirar la cazuela, ¿puede ser? Me suena algo de la olla que tenía la madre de Zela ahí. O a lo mejor hay que ir arriba a la habitación de Zela, a ver. Vamos a empezar por aquí. Aquí no hay nada. ¡Ey, Squall! Esa es mi habitación, esa cara, nadie puede entrar. Está bien. Lo voy. Qué posesivo, por Dios. Pues nada. Vamos a ver otra vez con la madre de Zela. A ver qué es lo que dice. Y dejarla en el sitio. Esa es la posibilidad. Ah, nada. Pues yo qué sé. Vale, perdona por el corte, ¿vale? Pero es que he tenido una pequeña introducción. Y aparte, bueno, ya aprovechaba, ¿vale? Para hablar con... Para ver un poco la guía, a ver qué es lo que... A ver dónde tiene que ir, porque claro. Bueno, vamos a hablar con el sustitivo. Bueno, dice... No hemos... No habéis encontrado al capitán. Me has metido un montado. ¿Dónde se han metido? Esto no me gusta. Comandante se enterará de que el capitán ha desaparecido y... Se enterará de que el capitán está haciendo la siesta una vez. La siesta en vez de patrullar, armará la marimorena. Bueno. Solo pensaba que la manera tan cerca que el comandante tiene de hablar, se me pone al pie de gallina. Y el capitán, ¿dónde estás? Mira. ¿No estaba durmiendo también detrás de ese coche? Bueno. Aquí, bueno, sí, es verdad, recuerdo que detrás del coche había un tío que nos daba pistas, que no sé qué, ¿vale? Pero yo creo que hablando con... ¿Qué? Si no me equivoco, hablando con este hombre, unas cuantas veces nos decía algo. Por lo menos eso he leído. A ver. Vamos a poner la velocidad. A ver, sí. Nada. Nada. A ver, perro. Nada. Nada. Y nada, bueno, vamos a hablar con este hombre, a ver que lo que dice. Agua. Nada. 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 Nada útil. Pues habrá que hablar con el tío este que había aquí detrás, ¿no? A ver dónde era aquí, ¿no? Ahora no sale. No había aquí un hombre. Vamos a ver. No había aquí un hombre. Ahora no se puede. ¿Dónde está? Me acuerdo perfectamente, tío. Detrás del coche, sí, puedes pasar. Da la vuelta y entra por detrás. Pero, ¿qué buscas ahí? Sí, pues busco un hombre que había aquí. Aquí no había un hombre que era con unas pistas, sacamos de dinero, o algo de eso. Tienes que dar las gracias a Gabaria por no haber sumido esta ciudad en una mar de llamas. Si eres enfadada, podría borrar fácilmente esta ciudad de la falda del planeta, no va a decir. Estamos hablando sobre aquella chica, Leone. Si hubiera desembarcado en esta ciudad, ¿crees que se hubiese quedado aquí tan tranquila? Yo te he dicho que no tengo ni idea de dónde está el capitán. Si no puedo encontrarlo en una ciudad tan pequeña, es que alguien lo está escondiendo. Si no, ¿qué estaría haciendo solo tanto rato? Estaría muy aburrido. Hombre, pues sí. Bueno, esto es lo mismo de siempre. Pero bien, yo recuerdo que aquí atrás... Se podía... Había un hombre y acá me dio pistas, acá me dio y no daba pistas. Pues no se me va a hablar con todo el mundo. Un par de rumores... Si lo dejamos para ser circunfianos nos bajarán el sueldo. Y luego se le bajan el sueldo y se mueven el humor. Ya que estés tú superior a los jefes, habría que elegirlos por votación. Escucha, tenemos una función muy importante, queremos hablar con el comandante. Estos tipos son un poco sospechosos, ¿verdad? Muy sospechosos. Pedir su escena al capitán, ahora mismo está patullando. Pero si no lo encuentro... Vamos a ver. Ahora sí sale el tío, ahora que habla con estos dos otra vez. Ahora sí sale. Tampoco. Tampoco. Ahora se ha movido aquí. El capitán estaba pescando aquí hace un rato. Ha pescado unos cuantos y se ha puesto muy contento. Ha dicho que se le iba a comer a Isofacto. A ver, pues me he dicho que utiliza este chuche para contarle dónde está el igual. Vale. Vale. Ahora, ahora si no me equivoco habría que ir a la casa de Cel. Y la olla, ¿no? Que ahora sí. Vale, así ya sale humo. A ver. Vale, ahora sí, o sea, miramos esto. A ver, aquí. Pues ir a hablar con la madre primero, ¿no? Acabo de estar aquí un individuo de Galvalia. Parecía alguien importante. Me he dicho si podría utilizar la cocina. Creo que he cocinado pescado. He empernado toda la casa de un olor muy extraño. A ver, nada. Otra vez. Si huele tan mal, seguro que el pescado no estaba bueno. Me pregunto si de verdad tenía intención de comérselo. Me he dicho que se lo comerían él y sus hombres. Espero que no se intoxiquen. Bueno. Ahora, a ver, ahora sí el perro, ¿no? Ah, vale, que me hagan. Por el olor. Ahora yo estoy empernado del olor del pescado. Y ahora el perro sí que me lleva al capitán. Capitán o comandante, que sea. A ver, ahora, ahora sí. Vale, ahora el perro me lleva. Vale, 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 perfecto. 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 Aquí. Vale, vale, vale. Ahí está. Esto es lo que no va a poner. Venga, venga, perfecto. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ey, vosotros, esto puede ser peligroso. Apartados. Ey, como antes. Ah, madre, vale. Viendo, no te pongas histérica. Estaba postulando. Incluso he despertado al perro que dormía. Ey, vosotros, ayudadme. Tenemos que tranquilizar a viento. Trueno. Ey, ¿qué hacéis vosotros aquí? Hemos venido a liberar a Valán. Quiero decir, hemos venido a liberar a Valán. A liberar. A liberar. Seis fielmente algo que si os veíamos o diéramos una buena lección. Ey, vosotros, soldados, ayudadme. Pues nada, pelear. Trueno y dos soldados. La verdad que no da mucho, mucho problema, ¿vale? Trueno un poco, pero tampoco, tal y como vamos, sin problemas. Vamos a abrir primero, que eso se puede extraer. Vale, bueno, cura y ya no. La verdad, porque tengo de todo. No he enlazado a Selfie, es verdad. No le he enlazado nada. No le he enlazado nada. Venga. Dos mil. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado de enlazarle lo de Rinoa. Lo de Rinoa, claro. Tiene vida, ¿eh? Tiene vida, la verdad. Para no ser un jefe tan fuerte. O tan importante, ¿no? Tiene bastante, ¿eh? Ah, también, como hemos subido de nivel. Pues tiene que estar a cuarenta y tanto. Venga. Venga. Uf, estoy listo, tío. Importante que os pongáis ahora a extraer, ¿vale? Importante. Muy importante. Vale, una dosis de fuerza, 12 pH, ¿vale? Bien, ahora por el comandante. Me dejará... Ay, no me deja. No me deja de modificar el grupo. Con que tú eres el comandante, lázgate de balón. Tú eres nuevo derrotado. Sí, señora. ¿Dónde están seis filas brujas? Veréis todo lo que es bueno. Seguir tranquilos. Viendo, ¿estás sola? Ahora, si quieres luchar. Ira. No estás sola, ¿no, señor? ¿Quién es? Pues Trueno, ¿quién va a ser? He vuelto. Estoy mucho mejor que antes. Me siento invencible. No es posible. ¿No habíamos acabado contigo? Bueno. Lo de extraer, ¿vale? Es porque se le puede extraer un jefe a viento. No me acordé antes de decirlo lo vale. Pero bueno, extraer normalmente siempre se lleva. Así que tampoco pasa nada. Ahora vamos a hablar en serio. Este nada. Viento. Eoro. ¿Vale? Es el jefe nuevo. ¿Qué se le puede extraer? Bueno, Serfi me la ha derrotado normal. Tienen bastante vida, ¿verdad? No me viento cuánto tiene. Si no me lio aquí con velocidad por 3, ya está. Tampoco quiero tardar. La tira. Tiene 8000. Bueno. Vale. Vamos primero con Trueno, por ejemplo. 2.300 y este 1.500 con Grid con crítico. Venga. Bueno, no para velocidad porque si no. Ah, que se cura. Se cura antiguo y todo. Va, uno menos. La verdad que no son para nada fuertes. A pesar de nivel. No son para nada fuertes. Una oscil de fuerza. Revista Karate K002. Y Super Elixir. 20 PH y EOLO. Perfecto. ¿Vosotros dos trabajáis para la bruja? Negativo No tenemos nada que ver con la bruja Ha sido idea nuestra ¿Idea vuestra? Ya sabes que somos amigos de Seifer ¿Y eso qué tiene que ver? Dejad de tonterías Esto no es una pelea interna de jardín No podemos echarnos atrás Negativo Seifer tiene muchos seguidores Pero nosotros somos sus únicos amigos Los soldados cabales solo obedecen porque le tienen miedo a la bruja Sin nosotros Seifer se quedaría sin amigos Si el verdad sois amigos suyos Tenéis que decirle que deje de hacer idiota de una vez Negativo Nosotros no trecinamos a nuestros amigos Apoyaremos a Seifer hasta el final Bueno, no entra la razón Está bien ¿Entonces no pensáis volver al jardín? Pues parece que no A partir de la lucha será mucho más dura Sin cuartel No compendo Entonces eso significa ser amigo de alguien ¿Va en serio? No quiero hablar más Me duele hablar de esto No lamentarse Correr Muy bien Pues... 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 En realidad dan pena, ¿verdad? Nadie sabe quién será su enemigo mañana Eso nos ha enseñado en el jardín No es nada especial Nada especial, de verdad De verdad Entonces ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué? En marcha Vale Vale, pues... ¿A dónde nos dirigimos? Hola ¿Puedo? ¿Qué quieres? ¿Ya he dicho dónde vamos? ¿Ya he decidido dónde vamos? Todavía no lo sé ¿No queremos ir al jardín de travia? Como está muy adentro de las montañas Quizás la bruja no decida ir Aunque quizás sí, quién sabe Yo pensaba que hubiera sido destruido por los misiles Ahora lo entiendo Justo es que ir por eso, es natural Lo tendré en cuenta Gracias Pues... Pues sí Pues sí Sería un buen próximo destino Vale Lo primero que voy a mirar es... Lo primero Vamos a transferir De Rinoa A Selfie Vale Y el jefe nuevo Eolo A ver qué tiene para... Tiene enlace de rapidez Bien Y fuerza Vale El resto pues... No me gusta Y cuenta con que enlace con fuerza Vale Acá pone todo usted y a fuerza Y sé que... No hay problema Para rapidez me convendría para este hombre Vale Y vale Vale Perfecto Vale Tenía pensado seguir un poquito más Vale Y... Porque este vídeo es un poquito más corto Vale Seguir un poquito más Y luego hacer el corte Y subir aparte Vale Pero como he estado un par de semanas sin poder grabar La verdad Aunque he ido subiendo Porque grabé en su momento Pero he estado un par de semanas sin poder grabar Y durante esta semana no he podido Hasta hoy Esta mañana Vale Esta mañana del domingo día 6 Entonces Lo voy a dejar aquí Voy a montarlo Voy a subir Y luego si puedo Espero que sí Vale Voy a seguir grabando Para poder subir otra parte en el día de hoy Por lo menos por la noche Sé que no es lo suyo Vale Un domingo por la noche Que lo suyo sería Eh... Que lo suyo sería Durante la mañana Vale Para que lo podáis disfrutar Pero es que La verdad Es que no No puedo No puedo Tengo unas tareas que hacer Mañana Hay que ir a trabajar Vale Tengo que preparar las cosas Etcétera Y no Es que no tengo No tengo disponibilidad La verdad Así que lo siento mucho También perdonad Por no poder Subir tan seguida La guía Vale Porque sé que hombre Si el juego Es relativamente nuevo Vale Lo suyo es Seguirlo jugando 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 Y no tenerlo tan parado Vale Pero es que de verdad Que es que no No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Entonces bueno Lo que os digo Voy a subir esta parte Y luego Si puedo seguir grabando Subiré otra parte más Lo más pronto que pueda En el día de hoy Día 6 Día domingo 6 Vale De octubre Eh... Nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale like Y si te gusta mi vídeo Suscríbete Nada más Cualquier dudas O sugerencias Me las podéis dejar En los comentarios Chau 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 Chau